En la noche triste de mi desvarío Sin cesar me acuerdo de tu desamor De todas las cosas que me prometiste Y que no cumpliste para mi dolor Este es mi desvelo que me ahoga el alma Que no pone calma a mi corazón Que solo me siento, que solo me hallo Sufriendo y llorando mi cruel situación Porque te fuiste amor Dejándome así ¿Quién calmará mi dolor? Sin ti no sé vivir Te buscaré mi amor Te llamará mi voz A donde siempre estoy Hoy te veo yo Este es mi desvelo que me ahoga el alma Que no pone calma a mi corazón Que solo me siento, que solo me hallo Sufriendo y llorando mi cruel situación Porque te fuiste amor Dejándome así ¿Quién calmará mi dolor? ¿Quién calmará mi dolor? A donde siempre estoy A donde siempre estoy Te veo yo Te buscaré mi amor Te llamará mi voz A donde siempre estoy Hoy te veo yo Hoy te veo yo ¡Gracias!